Me parece muy poco a mí para... Si tú a línea defensiva, ya en la punta es muy poco. Y le entrega a Lewandowski la oportunidad de romper el 0-0 inicial. Nilan bajo palos, no hay intervención del Vardal, ok de Burgos. El pichichi, el killer del líder, buscando romper el 0-0 de penalti que traerá polémica. Le pega a Lewandowski, vuelve la paradinha, engaña a Nilan. Gol, 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 gol. ¡Gol! De penalti que será polémico y que siguen protestando los seguidores del Sevilla. Lo cometieron sobre Rafinha, lo interpretó de Burgos, lo corroboró el Vardal. Le entregaron el balón a Lewandowski y el killer del líder, no perdona, vuelve a utilizar esa paradinha que pondrá nervioso más de uno, pero que ha servido para hacer vencer a Nilan a su izquierda. Y para poner el balón lejos y al otro lado del alcance del guardameta, se adelanta el Barça, marca el killer del líder, atrona de nuevo el Levan, van, 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 Mandowski, que desde el punto de penalti y en el ecuador de la primera parte pone el Barça, líder 1, Sevilla 0. Es Ponce, el primero del Barça. Ponmelada. Y luego la de Baיתי. ...pase de Lewandowski a la contra del Barça, aprovechando espacios, balón para la Min. La Min entra dentro del área, perfil derecho, busca pase o disparo, toca atrás para Kundé, le cae a Pedri, que le pega, ¡qué golazo! ¡ fail! Gol, 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 gol... ¡ Goool del Barça! Que cuando huele espacios, huele sangre. Y a partir de ahí, la contraseña de Flick es todos a correr. El balón recuperado en el centro del campo. Con el Sevilla con la línea adelantada. Rafinha Lewandowski. Lewandowski-Lavín. Acelera todavía más la jugada, la joya de la masía. Entra en la grande. Le pone un punto de pausa para guardar la mejor asistencia. Toca atrás. Deja pasar Koundé. Y aparece con su varita. Ma Pedri Potter para trazar un disparo espectacular. Desde la media luna hasta la mismísima escuadra. Para superar el vuelo de Nilan. Y poner tierra de por medio. El Barça de Flick se divierte con espacios. En una jugada coral. Que culminó con un disparo mágico. Pedri Potter marcó el Barça. Marcó el líder. Pedri, Pedri mucho tiempo después. Vuelve a corear Montjuic el nombre de su mago preferido. Marcó el Barça. Marcó Pedri. Barça líder 2. Sevilla 0. Llega a tocar Mila. No consigue sacarla. Golazo del Barça. Golazo Ponce de Pedri. Es bastante incontestable. Ojo Rafinha que le va a pegar desde la media luna. Toca el Lewandowski. Gol. Fuera de juego. Gol, 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 gol. Y ahora Lewandowski es el primero que sabe que igual el Barça no una. Pero veremos el balón en el saque de esquina. La saca como puede Nilan. El balón cae en la frontal. Le pega Rafinha con todo. La desvía en el área pequeña. Lewandowski de momento celebra el tercero, el segundo de su cuenta. El killer del líder que casi sin querer pone el pie para desviar el balón. Y este acaba en el fondo de la red. Pendientes del bar. Por si lo valida o no lo valida García Pimienta. Mira por si hay algún tipo de rescate desde la pantallita. El centro de Pedri. El despeje de Nilan. Le pega Rafinha. Veremos si algún jugador se engancha. Pues sí. Hay uno que se engancha con lo que va a ser gol. El gol de Lewandowski. El 9 del Barça está de 10. Menudo killer tiene el líder. Marcó Lewandowski. Van, 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 Lewandowski. El segundo de su cuenta particular. El tercero del líder que será un festín. Marcó el pichichi de la liga. Marcó el líder. El Barça 3, Sevilla 0. Legal, Ponce. Se ha movido el marcador. Ojo a Koundé. Koundé, Pablo Torres. Pega a Pablo Torres. Rechaza. Gol. Gol, 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 gol. Se suma la fiesta Pablo Torres. El remate tras el pase atrás de Koundé. Lo desvía Marcá y acaba en el fondo de la red para darle un gol más a este Barça que es un ciclón en ataque. Que es devoledor. Que nunca se conforma. Que siempre quiere más. Y que va a llegar en el mejor de los niveles a la semana grande. Aguarda el Bayern. Espera el Madrid. Hoy el líder da buena cuenta del Sevilla. Marca Pablo Torres. Justo antes de que se produzca el momento mágico del regreso a un año casi después de Gabi. Marca Pablo Torres. El Barça intratable líder de primera a cuatro. Sevilla 0. Uno más, Ponce. Otro golazo más y es que... Cuidado. Gol, 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 gol de Idumbo. El balón largo, larguísimo. Lo dijo Bruno. Este rapidísimo. Lo cazó. Le ganaron así la espalda. Aku Barciel fuera de juego. Esta vez no fue activado a tiempo. Idumbo caza el balón. Irrumpe ante Iñaki Peña. Y le supera tiro abajo. Cruzado para poner, al menos para el Sevilla, el del honor. Marco Idumbo. Esta vez al Barça. Sí que le cazaron con la línea adelantada. Lo hizo bien el Sevilla. Partía de su propio terreno de juego. Idumbo. Que aprovecha su velocidad para conducir, rematar y marcar. Y poner en el 41 de la segunda parte, el Barça 4, Sevilla y Idumbo 1. Ponce. Se ha movido el marcador en esta liga y los jugadores. Pablo Torres desde la parte izquierda. La pone el 14. Muy cerrado punto de penalti. Se desvía el balón. No lo toca nadie. Es gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Barça. El quinto, el centro de Pablo Torres. Buscaba desviarlo. Íñigo Martínez yo creo que no llega a tocarlo. Pero en el gesto despista a Nilan, que no puede reaccionar a tiempo. Y ve como el esférico le supera. El Barça se rehace al gol de Idumbo. De manera rápida y eficaz. El centro llevaba a Nino de Pablo Torres. Íñigo Martínez comprometió todavía a Nilan. Y el balón acaba en el fondo de la red para poner, en el 43 y medio de la segunda parte, el Barça 5. Pendientes de Kelovani del Bar. Sevilla 1. ¡Vosé! Otro gol más. Ivana por todo, como tú contó una...